Esto es una presentación institucional que nosotros estamos llevando ahora a todos lados, que hemos actualizado, donde se definió un poco, hubo algunos cambios, en vez de hablar de misión y valores, hablamos de propósito. Les dejo ahí el texto para leernos, la verdad que no me quería demorar en estas cosas. Este es el impacto que hoy estamos teniendo a nivel de comunidades, llegando a más de 300 comunidades que están integradas cooperativamente. Consecora es una cooperativa que el año que viene está cumpliendo 30 años, un poco va a ser ese el eje de nuestro trabajo el año que viene. Como cuestión madre se realiza lo que es la cuestión del desarrollo, el desarrollo no, sino que es la compra masiva de contenidos, y de ahí se fue yendo hacia el desarrollo de distintas plataformas. Voy pasando, hoy nuestro gran caballito es Censa, que es una plataforma de contenido TT, digamos, para quienes no conocen, es como si fuera Flow, con contenidos en vivo y también contenidos on demand, que uno puede hacer como si fuera un Netflix. Después tenemos un servicio que se llama Consecor Mediateca, que es un banco de contenidos audiovisuales independientes, que eso se pone a disposición de todas las cooperativas que tienen sus canales locales, y esto permite un poco completar esas grillas de canales, digamos, en algo que es tan complicado hoy, que es la producción de contenidos propios. Bueno, nada, otras cosas que se hacen, se vende internet, transporte de datos, bueno, cosas que por ahí no nos vamos a detener. Otra cosa novedosa en la que se está trabajando, la veo a Bane por ahí, tiene que ver con Imogu, Imogu es un proyecto desarrollado por Catel, del cual, digamos, Consecor es parte de ese proyecto, y básicamente implica llevar telefonía móvil, cooperativa, a todo el país, y esto permite que hoy las cooperativas que trabajan en comunicaciones puedan implementar el quadruple play, o sea, tener todos los servicios en uno, o sea, desde la conectividad a través de la fibra, los contenidos a través de la plataforma Sensa, y Mowi, que es la telefonía móvil, cooperativa, y bueno, y la telefonía tradicional. Vamos a pasar. Este es un nuevo servicio que suena Wi-Fi, que no nos vamos a detener, porque la verdad que son cuestiones muy técnicas y que no hacen por ahí a la cuestión de comunicación. O sea, ese asesoramiento. Y después, digamos, en lo que respecta a mi trabajo puntualmente, Consecor tiene como dos grandes definiciones, digamos, en lo que hace a la comunicación. Por un lado, una web de noticias, que es Consecor Noticias, que es donde, bueno, buscamos o volcamos algunas novedades que tienen que ver con el sector cooperativo y las telecomunicaciones. Con el tiempo, hemos ido redefiniendo el objetivo de este sitio web. En un principio era más abarcativo, hoy tenemos la demanda de una mayor presencia de contenido institucional, que eso, bueno, un poco también fue redireccionando el trabajo. Pero, bueno, buscamos un poco crear una comunidad a partir de nuestras propias asociadas y un poco abarcar hacia el cooperativismo nacional. Pero, bueno, la verdad que no llegamos a todo el contenido cooperativo por una cuestión de recursos también. Y, bueno, y este contenido, digamos, que se genera y se produce desde Consecor, tiene su réplica en las redes sociales. Y después, lo que yo quería un poco contar es algo que nos había pasado con, que tiene que ver específicamente con la cuestión comunicacional, que es la web institucional. Nosotros hace apenas un mes volvimos a tener la web institucional. En un momento, cuando se armó Consecor Noticias, se tomó la decisión de no tener más la web institucional y poner ahí un botón del quiénes somos, donde se contaba, digamos, básicamente dos o tres líneas que era Consecor. Y después, con el tiempo, empezamos a ver que ese era, mirando las estadísticas, que era el espacio o el sitio más visitado, digamos, más allá de las noticias, pero la gente iba ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, se decidió volver a tener una web institucional, que es nuevita, donde, bueno, contamos un poco todo lo que está acá en este PDF, está contado en esa web. Y la verdad es que en este mes que lleva funcionando, vemos muy buenos resultados, vemos la necesidad, digamos, de poder contar con eso. Y nada, quería dejar eso como dato, digamos, porque a veces, por ahí, viste, las instituciones pasan sus webs, las dejan ahí muertas, o las actualizan de vez en cuando, nos pasó lo mismo, o nos pasaba lo mismo, no veíamos la necesidad de tener esa web, pero, bueno, creo que la pandemia fue un punto, un corte importante en cuanto a la necesidad, digamos, de esa información. Y la verdad es que desde hace un mes que volvimos a tener la web institucional, con todo lo que implicó, con todo el trabajo, digamos, de cómo contamos lo que somos y lo que hacemos, y la diversidad de cosas que tenemos. Y ha sido, la verdad, una gran satisfacción poder ver que sirve. Incluso, hoy estamos haciendo la traducción de esa web en su versión en inglés, porque también tenemos, digamos, bastantes visitas desde afuera. Entonces, bueno, en este punto, también, digamos, quería contarle un poco, digamos, de esto de decir, a ver, en qué cosas nos equivocamos y en qué cosas retrocedemos y avanzamos permanentemente. Eso es lo que hace, digamos, a la comunicación institucional hacia afuera. Después, en lo que hace la comunicación institucional hacia adentro, también estamos en un fuerte proceso de transformación, porque, bueno, la organización ha crecido mucho. Nosotros, históricamente, éramos 10, 15 personas y hoy somos más de 30, por lo cual, 30 que trabajamos diariamente, por lo tanto, la dinámica de la organización nos ha llevado a puesto, esa es la verdad. Y, bueno, entonces, hace un año y medio que estamos en un proceso, digamos, también de reconvertir estos procesos, de ver cómo se trabaja hacia adentro, de cómo, digamos, la comunicación interna es hoy también clave, digamos, para todos los procesos y hoy estamos, qué sé yo, implementando sistemas de, de un sistema que no sé si lo conocen, se llama Odu, que es de gestión, que, bueno, que nos lleva, nos está llevando mucho tiempo, nos va a llevar un año y medio más poder implementarlo, bueno, y le debes poder migrar todo lo que es la comunicación y hoy, por ejemplo, qué sé yo, tenemos el email marketing por un lado, qué sé yo, usamos Discord por otro, bueno, y le debes poder centralizar todo eso ahí y, bueno, es un trabajo que está haciendo y que va a llevar bastante tiempo más. Nada, no quiero aburrirlo si alguno quiere preguntar algo y si no, me parece que con esto ya estamos. Yo quisiera agregar, bueno, con Ceci trabajamos codo a codo casi diariamente, somos entidades hermanas, Catel y Colsocor. Me gustaría destacar dos cosas de las que dijiste, Ceci, que son tal cual, que hago mías tus palabras, que es la importancia de cómo adecuar la comunicación al crecimiento de las entidades, ¿no? Porque, o sea, me parece que en general todo el cooperativismo y especialmente el sector nuestro ha tenido un crecimiento meteórico en los últimos años y estamos como muy, muy urgidos de tener herramientas que estén en sintonía con ese crecimiento y otra cosa importante también es la medición, lo que vos dijiste de detectar qué secciones de un sitio son las más visitadas, que es algo que si bien parece como elemental, muchas veces se pasa por alto entonces no se toman decisiones con estos datos que son concretos, ¿no? Parece que a veces la medición de los resultados, de las acciones fuera una actividad como que se pasa por alto cuando en realidad es la que te permite instrumentar decisiones con la mayor sabiduría, vamos a llamarle. Así que me encanta todo lo que dijiste, Ceci. Así es. Me siento muy representada. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, bien, yo me escucho muy mal. Sí, para nosotros es, o sea, es, debo hablarlo en presente, un proceso de cambio permanente y, digamos, la medición y los datos, o sea, el trabajar con datos lleva mucho más tiempo, es más engorroso porque de golpe de ser comunicadores empezamos a hacer estadistas, leer datos, o sea, aprender un montón de cosas al medio que no sabíamos hacer y encima, qué sé yo, me disco en una cosa y después te la cambian, entonces tenés que volver a aprender eso. Nos pasó con Google Analytics y el cambio que hizo el año pasado, todavía estamos renegando para ver cómo leer los nuevos datos y no hay gente que tampoco sepa demasiado, o sea, ya tenés que escalar a contratar a alguien para que te lo explique y, bueno, y todo eso va demorando en los procesos, entonces, bueno, realmente trabajar con datos propios y ajenos se ha vuelto hoy, digamos, determinante. En ese punto, no lo mencioné, pero también está, digamos, el proyecto de la Fundación Colsecor, de la Fundación Colsecor, donde se realizan, digamos, muchas encuestas y trabajos de investigación que los hacemos con la colaboración de las cooperativas, eso hay que destacarlo, esos trabajos no se pagan y se busca, digamos, que las comunidades recolecten esa información, esos datos, después, bueno, eso se analiza y eso nos permite tener, qué sé yo, digamos, esta semana estamos lanzando una nueva encuesta TIC para ver cómo son los consumos en las comunidades, porque nos encontramos con esa información, pero información recabada en grandes ciudades y no sabemos qué pasa en nuestras comunidades. Si bien hoy, digamos, el consumo es casi idéntico, pero bueno, vamos con esas encuestas TIC, las hacemos en los pueblos pequeños para tener ese panorama y para saber hacia dónde ir y para explicarle a los dirigentes qué está consumiendo su propia comunidad. Así que bueno, en eso, digamos, como que la ciencia de datos se ha vuelto trascendental. TIC